Hola pequeño Timmy Hola Has aparecido en un mundo extraño y estás asustado, ¿verdad? Pues la verdad que sí ¿Sufres alguna discapacidad mental? Pues no te preocupes pequeño Timmy, te ayudaré en tus primeros pasos Muchas gracias ¿Ves ese árbol a tu derecha? Sí Pues solo tienes que talarlo con un hacha Vale, eso es bien fácil Oh pequeño Timmy, eso es una espada No te dará muy buenos resultados Je, 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 je Es mejor que cojas el hacha pequeño Timmy Je, 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 je No, ahora en serio, coge el hacha Je, 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 je ¿Quieres coger el hacha cojones? Oh, sí ¿Ves como así es mucho mejor pequeño Timmy? Sí, mucho mejor Muy bien, ya tienes tu madera Bien, je, je, bien Y ahora con esa madera pequeño Timmy podrás hacerte una casa No, quiero te dar más árboles Je, je, je No pequeño Timmy, cuidado con ese conejo No, no, no No Pequeño Timmy está contento Je, 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 je Pequeño Timmy, eso que acabas de hacer está muy mal No, ha sido divertido Y ahora te voy a matar a ti Je, 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 je No creo que seas capaz Sí, haré la técnica del remolino combinado y te mataré Je, 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 je Ala, ya está, te maté Je, 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 je ¡Basta de tonterías! Pagarás por la muerte del conejito Je, 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 je Yo no quería, fue un error Ahora ya es tarde para lamentarse No, perdóname, por favor No, je, je, ahora pagarás por todo Je, 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 je Coge ese cubo de lava y échalo en el agujero ¿Para qué? ¿Para incendiar todo el bosque? Eh, eh, sí pequeño Timmy, sí Para incendiar todo el bosque Anda, métete dentro, por favor Je, je, qué divertido, qué divertido Me duele más a mí que a ti, pequeño Timmy Te recordaremos con cariño Suscríbete Hola, he vuelto Je, 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 je